¿Qué tal? Buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están? Es que estoy risa y risa porque la tecnología que no tiene palabra de honor me hizo batallar muchísimo. Y ¿saben cuál es mi apuro? Que tenemos hoy un gran invitado. Hoy tenemos un gran invitado que ahorita les voy a platicar quién es. Entonces, entre las risas y risas y jajaja, y déjenme acomodar mi computadora más cómodamente porque hoy voy a trabajar con la cámara de la computadora porque mi otra cámara, pues no sé qué pasó. Pero ya estoy aquí, lo importante es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Y la pregunta que te empiezo a hacer, ah, fíjate, al darte los buenos días, la pregunta que te empiezo a hacer es maestra, llegó brava. ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta trabajo perdonar? Sincera y honestamente, ¿te cuesta trabajo perdonar? La verdad, la, decimos en México, la neta marioneta, la neta para nosotros es la verdad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, a lo mejor perdonas, ya aprendiste a perdonar cosas que antes te desgastaban y que son cosas, les digo yo, perdones chiquitos, ¿no? Por utilizar la expresión, nada más para utilizar la expresión, son como, como perdones chiquitos. ¿Qué es un, para mí, qué es un perdón chiquito? Es este, ay, me ofendió, habló mal de mí, me lastimó, me faltó al respeto. Es que dicen maestra, yo no tengo nada que perdonar. No, 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 pero yo los veo como se elevan hacia el cielo y digo, Dios mío, por favor, un ángel en la tierra que perdona todo, que nada te pasa, que nada te duele. Este, como esta expresión que dicen mucho, porque las cosas se ponen de moda, ¿no? Y es una negación total a los sentimientos. Y es muy importante que conectemos con nuestras emociones. Ahí te va la expresión de moda y cómo la voy a hacer pedazos. Oye, es que fíjate que, y vas a aprender cuándo utilizarla y cuándo no. Es que fíjate que me corrieron del trabajo, no pasa nada. Es que fíjate que me chocaron, no pasa nada. Oye, no voy a poder ir a tu fiesta, no te preocupes, no pasa nada. Y ese no pasa nada. Es una negación a tus sentimientos. A ver, te lo explico. Viene alguien, cancelado, viene alguien, toma mi taza y se cae el té, el agua, lo que esté tomando. Se cae. Entonces yo puedo decir, no te preocupes, no pasa nada. Porque en realidad no pasa nada. Secamos el agua, bueno, que la seque él porque yo no la tiré, que la seque él y ya, no pasó nada. Tengo una cita, llegué 15 minutos tarde. No te preocupes, no pasa nada. Hay eventos en que en realidad no pasa nada. Pero ahorita está tan de moda que te desconectas de los sentimientos. Oye, va a haber recorto personal. No importa, no pasa nada. Sí pasa. Vete a buscar trabajo de una vez porque al rato te vas a llevar un buen susto por andar diciendo que no pasa nada. Entonces, así es como nos desconectamos de nuestros sentimientos con esas frases de moda que a veces decimos y que se nos salen. Y reconocer, reconocer que yo soy capaz de sentir ira, rencor, coraje, me convierte en una persona mala, muy, muy mala. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no, mejor no reconozco que yo tengo rencor, porque si lo reconozco, soy una persona mala. Y déjame decirte que no, no eres una persona mala, eres una persona que está respondiendo ante los acontecimientos. Entonces, déjame regresar a esta parte que te estoy diciendo y que lo pienses. A ver, lo primero, lo primero que quiero que pienses es, me cuesta trabajo perdonar. A ver, piénsale. Me cuesta trabajo perdonar. Y mientras tú piensas, si te cuesta trabajo perdonar, yo déjame decirte qué es lo que nos ha pasado con el perdón. ¿Qué es perdonar? Es otorgar esa gracia, porque el perdón es una gracia, otorgar esa gracia a alguien que me echa daño. Perdono a los demás cuando dejo de guardar resentimientos, cuando ya no estoy diciendo que venga y me pide una disculpa. Y con mucho gusto yo lo perdono. No, no, ese es soberbia, ese es orgullo, ese es me ofendió a mí, me ofendió. No, dejémonos de eso, por favor. Les hablaba de esos perdones chiquitos, ¿no? Que yo te estoy diciendo, me ofendió, me faltó el respeto. Pero, ¿qué tal? Cuando alguien te hace suficientemente daño, ¿cómo? Atropellar a tu hijo, matar a tu hijo. Que tu familia se quede en la ruina, porque el socio es un fraude. Que tu esposa te abandone con los niños. Que te secuestren un hijo. Hay de perdones a perdones. Y nosotros perdemos mucho el tiempo en esas tonterías de me ofendió, hablo mal de mí. No, no, muchachos. De verdad que hay cosas en la vida que dices, híjole, entiendo que estés enojado. Entiendo que estés tan molesto. Tan impotente. Te acaban de decir que a tu esposo le quedan pocos meses de vida. Mira, ¿cómo no vas a tener impotencia, coraje? Mi esposo era un hombre sano, trabajador, buen marido, buen padre. Y lo asaltan en la calle y lo acuchillan. ¿Cómo no voy a tener resentimiento? ¿Cómo no voy a tener coraje? Vean, por favor, y vuelvan a ver, y vuelvan a ver. El modelado de ayer de PNL de Joel Sonnenberg. Iremi, ¿te acuerdas? Mira, así te vas a poner a perdonar. Así vas a decir ese engaño, ese divorcio, esa traición. Eso que me hicieron no tiene nada que ver para que yo me siga, me siga desgastando. Entonces, cuando nosotros perdonamos, ya liberamos ese resentimiento, liberamos ese odio y no estamos esperando que vengan a pedirme perdón. Sí que exista la justicia, eso sí. Cuando tú no perdonas, generas muchos sentimientos negativos, como el rencor, como el odio. Pero son cosas que te hacen sufrir a ti. Yo les digo, tienes 10 años odiando al jefe, 20 años resentida porque tu amiga te quitó al novio de la secundaria. Y estás enojado, enrabiado, amargado y deseándole al otro que le vaya mal. Pero que le vaya mal, pero que le vaya mal. Y se lo deseas perfectamente. Y tienes esas ganas de venganza. Y mientras, mira, parece burla. Entre más mal le deseas que le vaya, mejor le va. Un día, un día, esa persona va a pagar las consecuencias. Pero quizás no te toque a ti poner la mano de la venganza. No puedes ir por el mundo haciendo daño y quedar limpio. Yo conozco personas que han hecho un inmenso daño, impresionante daño a los demás. Mintieron, fraudearon, mataron, secuestraron, violaron. Y aparentemente están bien. Y un día te los encuentras y te enteras que tienen una enfermedad terminal muy dolorosa. Que también le mataron a uno de sus hijos. Que también fue violado por venganza. No, no, no sabes. Es una crudeza que cuando tú te enteras dices, Yo estaba muy enojada, pero jamás, jamás le hubiera deseado algo así. Jamás. Entonces, fíjate cuánto tiempo puedes estar perdiendo el tiempo en desear el mal a alguien. Y finalmente el daño te lo haces tú. Yo les digo, cuando te la pasas pensando, que le vaya mal, que fracase, que la traicionen, que lo maten. Porque tienes esos deseos. Y yo les digo, es como, te tomas el veneno tú y esperas que el otro se muera. Te lo repito. Te tomas el veneno tú y esperas que el otro se muera. ¿A quién crees que estás haciendo daño si no perdonas? Te lo haces nada más a ti. A veces es muy difícil perdonar. Porque llegas a acumular tanto resentimiento, tanto odio a esa persona que te hirió. Que como te decía ahorita, le deseas lo peor. Y estos sentimientos afectan tu corazón, tus pulmones, tus riñones, en una palabra. Afectan todo tu cuerpo. Y te vas endureciendo. Y te amargas. Y entre más te amargas, menos cierra la herida. Y si no cierra la herida y está sangrando siempre, nunca, nunca vas a permitir que cicatrice. Te agradezco que hayas compartido, que estén compartiendo tanto los videos. Te los agradezco mucho. Y te voy a decir una cosa. Eso te va a dar dinero. ¿Cómo, maestra, compartir te da dinero? De mí te acuerdas. Hoy no te lo puedo explicar. Estar haciendo estas transmisiones con ustedes, que las hago de corazón, con amor, entregándoles lo mejor que sé, lo mejor que puedo, y lo mejor que pusieron en mí mis maestros, a mí me da dinero. Maestra, pero yo no me dedico a esto. Te va a dar dinero. Pero sobre todo, te va a dar la alegría y la paz de decir, compartí el video a mi hermana, que estaba amargada, enojada desde hace 15 años, y cuando escuchó a la maestra se dio cuenta que ella se tomaba el veneno mientras su exmarido era feliz. Le compartí este video a mi jefe y se dio cuenta que él se estaba tomando el veneno mientras el socio que lo traicionó era feliz. Imagínate que tú puedes cambiar compartiendo estas ideas la vida de una persona. Entonces, gracias a quienes ya lo compartieron y, este, síganlo haciendo. Acuérdate que ya he estado trabajando en ti estos dos primeros años de transmisión. Ahora te toca. A mí mis maestros me dejaron un legado. Yo te lo pasé. Ahora tú ayuda a los demás multiplicándolo. Entonces, si sigues renegando con el odio, con el resentimiento, esa herida va a seguir sangrando. Y va a llegar un momento en que es mejor que digas tú, ya voy a perdonar, pero voy a perdonar por mi salud. A veces no queremos perdonar porque si perdono me va a volver a hacer daño. No va a volver a hacer daño. Es más, la persona no tiene por qué enterarse que tú la perdonaste. Estás perdonando por ti porque si no perdonas jamás te vas a sentir tranquilo. Por eso, por eso es importante que busques el perdón. El perdón es la medicina para liberar a tu alma. Te lo repito. El perdón es la medicina para liberar tu alma. Y es más, escríbelo tú ahí, por favor. Mientras yo sigo hablando, escríbelo. Ahorita te voy a presentar a mi invitado, que además es un invitado que quiero mucho. El perdón es la medicina para liberar mi alma. Escríbelo, por favor. El perdón es la medicina para liberar mi alma. Muy bien. Entonces, antes de presentarte al invitado especial, que es muy amigo de ustedes y mío también, déjame decirte lo siguiente. Para perdonar, tienes que tener en cuenta que es para tu tranquilidad. Que es importante decirte perdono de corazón, te perdono. No a la persona que hagas el ejercicio tú, porque la persona ni siquiera te ha venido a pedir perdón. La gente puede vivir sin tu perdón. Te tengo esa mala noticia. Que venga y me pida perdón. Comen, duermen, bailan. Tienen pareja y hacen cosas que no ven al caso a nombrar. La gente vive muy feliz sin tu perdón. Entonces, el perdón tienes que decirte perdono, te perdono de corazón. Pero en un ejercicio contigo, no con el otro. Claro, si alguien viene y te pide perdón, otorga la gracia del perdón. Te vas a librar a ti y vas a ayudar a esa persona. Si alguien llega y te dice, perdóname, Ana Luz, por favor, y tú dices, no te perdono, la otra persona se libera y tú no. Maestra, pero si me hizo daño. Cuando alguien llega y dice, Ana Luz, perdóname, te pido perdón de corazón. Y yo le digo, no, por mi soberbia, por mi ego, por déspota. Y luego resulta que tú eres el bueno y cuando te piden perdón, no otorgas el perdón. La acción de ir a pedir perdón ya liberó a la persona y tú sigues encadenada. Déjenme liberar al invitado de hoy. Déjenme liberar al invitado de hoy que es un gusto y una alegría. No habíamos podido coincidir hasta el día de hoy. Pudimos coincidir. Está con nosotros su amigo, este, Jorge Salas. No digo que es mi amigo, pues es que luego están tan jóvenes que yo los veo como mis hijos. Entonces, su amigo, mi hijo, este, mi amigo, mi alumno, todo, todo. Entonces, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, maestra. ¿Qué tal? Buenas días. Estoy bien y de buena. Gracias. No, un gusto que estés aquí. Oye, Jorge, hablando del perdón y como hablamos tú y yo, es que, Jorge, yo tenemos pláticas muy profundas junto con un grupo de amigos con el que convive. Y hablamos muy de corazón y muy honestamente. Fíjate, Jorge, este, amigos, amigas, que yo una vez si me atoré en perdonar a alguien, me tardé como un año, como un año. Yo feliz tomándome el veneno, esperando que el otro se muriera. Y tú platícanos, Jorge. ¿Te cuesta trabajo perdonar? Jorge, te estoy oyendo muy poquito. A ver si te puedes acercar al micrófono y hablarnos un poquito más fuerte. ¿Está mejor? Ahí está mejor. Sí. Sí, me cuesta trabajo perdonar. Sin embargo, pues ya he estado llevando un proceso para que cada vez sea menos tiempo. Ya si duraba cinco años, pues ya voy a durar cuatro años, trescientos sesenta y cuatro días. Algo es algo, dicen por ahí. Ya es menos. Sí, es que les digo que por eso me gusta invitarlos y estar con ustedes para que hablemos de corazón, ¿eh? Eso que yo les platico, Jorge, fue hace como diez años y me tardé un año en perdonar. Y me gusta mucho, me gusta mucho la honestidad que tienes para decir, sí, me cuesta trabajo perdonar. Oye, Jorge, ¿ya has tenido la experiencia de perdonar a alguien ya de corazón? Sí, ya, bueno, prácticamente ya estoy, ya pasé algunas pruebas. De hecho, el año pasado tuve una y estoy en ese proceso porque sí fue una experiencia muy, muy, muy complicada. Sin embargo, ya, de hecho, por la experiencia del año pasado, como que ya las anteriores dije, ay, ya no son tan, ya no son tan fuertes y ya decidí liberarme ya cien por ciento. Y pues ahorita estoy como en proceso de, de la, del año pasado. Pero ahí vamos, ahí vamos. No, pues me tienes que platicar. Ustedes no se van a enterar, pero a mí el viernes me platico. Ah, claro, el viernes ahí vamos a estar. El viernes nos vemos. Fíjate, oye, Jorge, tú haces un trabajo interesante de tanatología, ¿verdad? Muy, muy interesante. Así es. Así es, el trabajo es el apoyo al proceso de, de duelo. Entendiendo el duelo como cualquier dolor emocional que viene ante cualquier cambio. No necesariamente la pérdida de un ser querido, sino la separación de una pareja. Este, a lo mejor, la separación del trabajo forzadamente o, o ya porque es parte del proceso como una jubilación o un despido. Oye, Jorge, pues ahí también has de trabajar mucho acerca del, del perdón, ¿no? Porque el, a veces el separarse, no, no a veces el separarse te genera, pues, corajito, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo cuando es más inesperado el asunto. Oye, conozco un caso, oye, de la noche a la mañana, este, ahí nos vemos, pues, sí. Una separación te genera coraje, la salida de un trabajo de manera forzosa te genera resentimiento. Y entonces tú desde la tanatología trabajas esto. A ver, platícanos acerca de esto, Jorge. Sí, de hecho, yo, yo siempre he dicho, ¿no? Que el, o bueno, más bien lo aprendí y ya lo tomé como parte de mi filosofía, ¿no? Que prácticamente lo que uno enseña es parte de lo que uno, en cierta manera, necesita. Entonces, ahorita que estamos hablando del perdón, digo, hay una situación ahí donde, bueno, sí hay un, cuesta trabajo perdonar. Y en la tanatología, el apoyo al proceso de duelo, una de las partes que genera el duelo es ese, ese enojo, ese incluso resentimiento. Y entonces el hecho de estar compartiendo con las personas que es un proceso natural, que hay que permitirse vivir, pues, es como uno estarse diciendo, esto es algo que tú estás viviendo, te tienes que permitir, sin embargo, no puedes estar mucho tiempo. Tienes que estar el tiempo que tú consideres adecuado, el tiempo que tú consideres adecuado, que lo ideal es que entre más rápido, sea mejor, hablando específicamente del, del odio, del rencor, ¿no? De, de perdonar. Ya en cuanto al dolor emocional, bueno, tiene que durar lo que requiera durar, porque pues sabemos personas que según la experiencia, según la, la, los recursos que tenemos en ese momento, pues tal vez podemos superar o sobrellevar el, el proceso de duelo mucho más rápido. Y habrá personas que a lo mejor llevan un proceso más lento, sin embargo, yo siempre digo, no son carreritas, no se trata de, ah, es que la otra persona lo resolvió en un año, yo lo tengo que resolver igual en un año, a lo mejor a mí me lleva tres años, a lo mejor me lleva más, o me lleva menos, porque a veces también hay gente que, a lo mejor dices, yo en seis meses, y la gente piensa que estoy anormal, que, porque yo lo superé rápido, este, tal vez yo me estoy negando, lo estoy evadiendo, sin embargo, es que eso depende de cada persona, y eso es, es parte de lo interesante de que la gente no sienta que el proceso de duelo es, es algo malo, realmente es algo natural del ser humano, o sea, al ser ser humano, vivimos cambios, y hay cambios que para nosotros nos resultan dolorosos, es algo normal, hay que permitirnos que duela, porque no, no, no todo es alegría, no todo es, este, satisfacción, también hay, hay dolor, que prácticamente el dolor también nos viene a enseñar, que es lo más, bueno, lo que considero lo más importante, que me viene a enseñar el dolor. Es así como, a grandes rasgos, lo que trabajamos en el apoyo al proceso de duelo, tanatología. Pues qué interesante, por ahí te voy a buscar, te voy a buscar para mis duelos, fíjense que, quiero agregar a esto que dice Jorge, cómo a veces, pues este duelo, que es dolor, el vivir con mis sentimientos, y sí, hay personas que tardan un mes, dos meses, un año, diez años, yo lo único, y coincido con esto con Jorge, porque me dicen, ¿cuándo tarda un duelo? Y yo les digo, la teoría, anteriormente marcaba que un año, dos años, yo cuando escuché eso, dije, no, no, déjame quitarme ese programa de encima, porque yo estaba en medio de una, en medio de una separación, y entonces me dijeron, no, es que el duelo te va a durar dos años, dije, tu abuela me dura dos. Oye, me iba a durar más el duelo que la relación, dije, no, hombre, que espero, ay, no me acordaba, no me acordaba de eso, en serio, me iba a durar más el duelo que la relación, yo creo que por eso mi inconsciente dijo, no. Teóricamente, quiero que sepan, que sí, es un año o dos, ¿no?, y que nos aferramos, pues, a este rencor, a este dolor, a este resentimiento, pero hay gente que sale muy rápido, como los de Aprendiendo a Vivir, muy rápido en el sentido no forzado. A lo mejor utilicé mal la expresión, puedo soltar más pronto ya mi odio, mi resentimiento, mi coraje, porque finalmente me doy cuenta que a quien me estoy haciendo daño es a mí y a nadie más. Dos cosas más te voy a decir que a mí me han impactado de una forma impresionante. Primero, bueno, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy y una frase que a mí me dio mucha claridad en estos procesos del perdón. Bueno, quiero adelantarme para decirte que el día de mañana te voy a hablar de estos casos fuertes, drásticos. Yo entiendo, de verdad, de verdad, yo me ataco de la risa ahorita de que te digo que me iba a durar más el duelo que la relación. Es que esa es otra cosa. Hay relaciones con amigos, con parejas, en algunos trabajos, que a lo mejor estuviste tres meses en ese trabajo, pero es maravilloso, y tienes diez años en otro trabajo y te mueres de aburrimiento. Entonces, hay eventos que nos marcan en la vida, pero yo sí te pido que tengas mucha consideración ya contigo y que pienses, vale la pena que siga cargando el rencor porque mi papá le fue infiel a mi mamá. Fíjate, un rencor que ni siquiera es tuyo. Le fue infiel a tu mamá, no te fue infiel a ti, porque tal vez sigues siendo muy buen papá, pero tú ya no quieres recibir nada porque le fue infiel a mi madre y los hijos andamos cargando pleitos que no son de nosotros. Me duele el dolor de mi mamá. Sí, sí me duele mucho el dolor de mi mamá. Ya habría que ver qué pasó en la relación. Me duele mucho que ese jefe haya corrido a mi hermano del trabajo. Estoy en la ira por la injusticia. Mi hermano le dio los mejores años y ese jefe lo corrió y lo despidió de una manera infame. ¡Lo odio! Y en lugar de ayudarle a tu hermano a que le baje a su ira y a su dolor, lo incrementas. Vente, vamos a odiarlo los dos. Y están los dos odiando a esa persona y el jefe cada vez más dinero, cada vez más empresas, haciendo su vida muy lejos, y bien después de lo que te hizo. Y tú acabándote la existencia. Este comentario que voy a hacer es muy delicado. Quiero irme con mucho cuidado. No he conocido una persona, una, que después de haber hecho daño a alguien, no sufra un día la consecuencia. Atención acá. Atención acá. No he conocido una persona, una, que después de haber hecho daño a alguien, no pague las consecuencias después. Y puedes verlo casado tres veces, y puedes verla millonaria, y puedes verla carcajeándose, pero un día te vas a enterar las cosas que le pasaron. Y en tu alma buena vas a decir, no se lo hubiera deseado. Finalmente, ese señor me dio la vida. Finalmente, ese jefe tuvo una empresa donde yo gané mi sueldo tres años. Finalmente, esa mujer que me abandonó, por irse a dar curso, por irse a dar curso. No, no se crean, no, cancelado, cancelado. Esa mujer que me abandonó, yo ahora la veo sola, triste, enferma. Ese amigo que me hizo tanto daño, que pusimos ese negocio juntos porque éramos hermanos del alma. Nunca nos íbamos a fallar. Ese amigo, me acabo de enterar que está postrado en la cama de un hospital. Y desde tu alma buena, y de mí te acuerdas, porque ahorita es, sí, sí, que le pase algo. Mínimo que lo atropelle un carno. Mínimo que le pase una enfermedad, porque estás muy enojado, estás furioso. Esos son perdones. Híjole, a lo mejor un poco más fuertes. Quiero ponerlo gradual, pero es que hay cosas que decimos son imperdonables. Son imperdonables. Ya hay gente, y mañana te voy a hablar de eso, por favor, estate presente, porque esto nos va a acabar de limpiar este dolor del alma. Que cuando yo volteo a ver a alguien que perdona, una mamá, perdona al asesino de su hijo, dices, Dios mío, qué pérdida de tiempo estar odiando al padre de mis hijos. Y te decía, voy al ejercicio, voy a la frase final. Te digo lo siguiente. Cuando te encuentras esa persona, oigan, me acordé yo, fina y corta, fina y corta, hay una canción de Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio, es un artista internacional, y la canción dice, qué acabado se le ve. Qué acabado se le ve. Lo que sí se llama la canción. No, no, no. Conozco un caso de que sí, dices, pero un día me lo voy a encontrar, y vas a ver, y no sé qué tanto. Y un día voy a ver ese amigo, y tienes elaborada tu venganza. Y el día que lo ves, dices, por favor, pobre, acabado, maltratado, no, 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 te prometo, que te va a doler el alma, tu alma buena, deja salir a tu alma buena, para que el día que te enteres, que esa persona, que te hizo daño, vas a ver, que vas a decir, nunca se lo hubiera deseado. Ahorita sí, estoy muy lleno, claro que se lo deseo, qué alma buena, ni qué alma buena, que lo mate. Mañana cuando escuches, los testimonios, de gente que se prestó, para venir a esta vida, y decir a la luz, bájale, ya no estés odiando, de esa manera, Fanny, ya pórtate bien. Oye, Fanny, estaba risa y risa, no sé de qué te estabas, riendo de que me duraba más el duelo, que el romance, pues de que, ay, qué romance, ya me volví a acordar. Entonces, este, déjenme decirles esta, esta parte, vamos a hacer, les voy a recomendar un ejercicio, y al final, te voy a decir una frase, que, te va a dar mucha claridad, para saber, si estás perdonando, o no. Pero, antes quiero, Jorge, ¿qué les quieres decir aquí, a nuestros amigos de Aprendiendo a Vivir, para despedirnos? No sé si, si por ahí está la imagen, congelada. A ver, hola, Jorge, se ha deberido a perdonar a alguien, lo más seguro, que se acordó. Me fascina el tema, dice Lourdes, y a mí también. Ay, qué tema, qué tema. Mañana, por favor, compartan el video, y cuando, y si conoces a alguien, que trae esos perdones, más difíciles, Maru, me avisa, si puede volver, Jorge, por favor. Este, si, conoces a alguien, que haya atravesado, una situación, muy, muy difícil, tú y yo, cuando escuchamos esto, tú y yo, ayer que vimos, la historia de Joel Sonnenberg, dijimos, no, no, o sea, nada que ver, nada que ver, si después de 45 cirugías, enfrentarse a su verdugo, ese hombre, fue capaz de perdonar, que estoy perdiendo yo, mi tiempo, quiero recuperar mi salud, quiero recuperar mi salud. Parece que por ahí, Jorge, ¿me escuchaste? ¿Hola? No, este, no sé, bueno, déjame decirte qué ejercicio te recomiendo, que es un ejercicio muy, muy liberador. Te vas a sentar en un momento que sea nada más para ti, y, este, no, no sé qué esté, aquí estamos, te vas a, a, a sentar, Maru, ¿me dices por favor si todo, todo está, bien conmigo? parece que sí, creo que ya me, creo que ya me encontré, andaba perdido y me encontré, vas a buscar un momento para ti, te vas a sentar, vas a pensar en esa persona que te ha hecho tanto daño, que te hizo tanto daño, y le vas a escribir una carta, diciendo todos tus sentimientos, sin esconder nada, te odio, no quiero saber nada de ti, que te vaya mal, que te vaya bien, todo lo que le quieras poner, sin detenerte, lo que quieras, todos, todos tus sentimientos, y después de escribir todo eso, al final le vas a decir, te libero, y me libero, de ti. Comparte con alguien este video, y recomiendale que haga el ejercicio, pero empieza por ti. una carta, donde voy a poner, te odio, maldita, desgraciado, me hiciste daño, cobarde, no, 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 lo que quieras, no me alcanzas para llorarte un año, a ti te lloro tres días, conozco un caso, no, cómo me he acordado de cosas de la maestra hoy, entonces, todo lo que quieras poner, vacía tu corazón de dolor, de resentimientos, de ira, y al final, al final vas a escribir, te libero, y me libero, de ti. Hombre, pues muchísimas gracias, le doy las gracias a Jorge, no sé por qué ya no, no pudo, conectarse, le agradezco mucho las aportaciones que hizo, y antes de darte la frase que vas, cuando digas, yo ya perdoné, te voy a dar una frase, para que puedas saber si ya te limpiaste, y te platico que estoy muy, muy contenta, mañana jueves, mañana jueves, a las cuatro de la tarde, tengo una clase especial, con mis alumnos, de la escuela superior de PNL, a ver, en la escuela superior de PNL, yo tengo muchos alumnos, pero hay un grupo, que se inscribió conmigo, y al inscribirse conmigo, yo les estoy asesorando, estoy al pendiente de ellos, me los llevo de la mano, entonces, si tú quieres pertenecer al grupo, pues pregúntale a Maro, cómo te puedes, este, inscribir conmigo, y ya, pues te damos esa, esa clase mañana especial, y el viernes, el viernes, les voy a compartir un poquito, a todos ustedes aprendiendo a vivir, eso sí, voy a estar con las personas, que asistieron, mis alumnos, que asistieron a los cursos, de prosperidad, salud, prosperidad, este, reconversión y salud, prosperidad y, y reconversión, los voy a ver, el viernes, así que tengo una semana, maravillosa, muy, muy disfrutable, la frase, ah, ok, les repito, que si alguien quiere estar en el grupo de la Escuela Superior de PNL, que yo estoy acompañando o asesorando y dándoles temas extras, este tema que voy a dar es para que aventarlos a la prosperidad, inscríbanse con Maru, pregúntenle a Maru qué es lo que tienen que hacer, bueno, quiero saber si realmente ya perdoné, maestra Andaluz, cómo puedo saber si ya perdoné, ahí te va, atención acá, y agárrate fuerte, agárrate muy fuerte, sabrás que has perdonado, cuando alguien pueda pasar, por tu mente, sin perturbarle, sabrás que has perdonado, cuando alguien pueda pasar por tu mente, sin perturbarte, si todavía pasa por tu mente la persona, los acontecimientos y te perturba, no pasa mayor desastre, lo único que necesitas es trabajar más esa situación, hasta quedar totalmente limpio, oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias, si conoces a alguien que ha atravesado eventos muy fuertes, como la muerte de un hijo, el asesinato de un familiar, el secuestro, híjole, qué situaciones tan fuertes, tan fuertes, tan dolorosas, yo mañana quiero compartir con todas estas personas, que de verdad han vivido situaciones difíciles, olvídate tú de que me divorcé, ya hasta te volviste a casar, olvídate de que me corrieron del negocio, ya hasta pusiste otro negocio, de verdad, ya soltemos esas cosas, y por favor centrémonos, en admirar a esas personas grandes, de las que te voy a hablar mañana, oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias, le agradezco nuevamente a Jorge Salas, dice Jorge, que va a perdurar la tecnología, si me imaginé que así había pasado, no, y antes tras bambalinas, traía yo un relajo con la tecnología, pero finalmente la libré, muchísimas gracias, y abran, abran su corazón, y dejen que su alma buena, esté libre de manchas, y perdonemos, aún las cosas, que creímos, que no íbamos a poder perdonar, muchísimas gracias, los veo mañana, con el tema, perdonar, lo imperdonable, ¿se puede perdonar, lo imperdonable? hay quienes nos dicen que sí, bueno, pues muchísimas gracias, hasta mañana, los veo, los quiero, los abrazo, y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios, los sostenga, en la palma de su mano, muchísimas gracias, 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 tatina, gracias, 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 Y ya está.